Esto es lo que le pasa a tu cuerpo al combinar piña con patatas. Te aseguro que nunca más vas a querer usar otro método ya que es muy efectivo, económico y fácil de preparar. No te pierdas esta valiosa información porque también te diremos por qué debes mezclar piña con aceite de oliva. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal Remedios con Sujeire. Si te gusta cuidar tu salud dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. Tanto las piñas como las patatas son ingredientes que la mayoría tiene en sus hogares ya que son muy consumidos en nuestro día a día. Pero lo que muchas personas no saben es que cuando unimos estos dos ingredientes obtenemos un potente remedio casero que beneficia en gran manera a nuestra salud. Pero antes de enseñarte a reparar este potente remedio, regálame un minuto de tu tiempo para decirte por qué es importante mezclar piña con aceite de oliva. Y es que esta combinación es un excelente remedio para prevenir el cáncer, mejorar la circulación de la sangre, nos ayuda a subir las defensas del cuerpo y sobre todo mejorar los riñones, eliminando de una vez por todas las piedras en ellos. Ingredientes Ayuda a que los huesos estén saludables, alivia la tos, la artritis reumatoide, alivia problemas de la vista como cataratas y ceguera, ayuda a perder peso, contiene vitamina B1 y magnesio, los cuales ayudan a reducir el cansancio. Solo tienes que prepararlo de la siguiente forma. Ingredientes La mitad de una piña Una cucharada de aceite de oliva extra virgen El zumo de un limón Un vaso de agua Modo de preparación Lo primero que vamos a hacer es quitar la cáscara de la piña Y luego la cortamos en pequeños trozos Después vamos a extraer el zumo del limón Agregamos la piña a la licuadora junto con el zumo del limón La cucharada de aceite de oliva y el vaso de agua Licuar hasta que la mezcla sea homogénea Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan Finalmente, lo servimos en un envase sin necesidad de colarlo Modo de consumo Modo de consumo Esta potente bebida Si usted lo desea La puede sustituir por el agua Hasta que el remedio se acabe Este remedio lo puedes hacer al menos dos o tres veces por semana O por el tiempo que desees Ahora, continuamos con la receta principal de este video Y se trata de por qué muchos están mezclando piña con patatas Como su nombre puede variar Dependiendo del lugar donde te encuentres Dime en los comentarios ¿Cómo le llaman a este vegetal en tu país o ciudad? Cuando mezclamos la piña con patata Y la tomamos en ayuna Estamos creando un potente batido Que puede ayudarnos a combatir los cálculos en los riñones Combatir el colesterol Limpiar la sangre de toxinas Nos ayuda a bajar de peso Es diurético Y muchos otros beneficios que te encantarán Este tiene componentes antiinflamatorios Por lo que es un buen remedio Contra los dolores en los músculos y las articulaciones Es usado comúnmente por quienes padecen de artritis Reduce el riesgo de hipertensión Y baja la presión alta Mejora el funcionamiento de los músculos cardíacos Previene la arteriosclerosis Gastritis Y úlceras Empecemos con la receta Ingredientes La mitad de una piña Una patata Modo de preparación Lo primero que vamos a hacer Es extraer el zumo de la patata Para esto Vamos a pelarla Luego la rayamos Utilizando un guayo Recuerda decirme desde que lugar Ves nuestros videos Para saludarte en los comentarios Después tomamos un colador o lienzo Y vamos a extraer su zumo Luego pelamos la piña Y la cortamos en pequeños trozos La agregamos a la licuadora Junto con el zumo de la patata Y licuamos bien Modo de consumo Es recomendable Es recomendable Tomar esta bebida En ayunas Es buenísima No te arrepentirás Ya que sus beneficios Te dejarán como nuevo Ahora que ya conoces Estas dos potentes recetas Dime en los comentarios ¿Cuál de ellas te ha gustado más? Esperamos que esta información Le haya sido de gran ayuda Si llegaste hasta aquí Déjame un comentario Con el emoji de un corazón Para saber Que viste el video completo Y si quieres seguir viendo videos de salud Suscríbete a este canal Y activa la campanita Para que seas el primero En ver nuestros nuevos videos A continuación Te dejamos unos videos relacionados Que pueden ser de tu interés Nos vemos en el próximo video Dios les bendiga a todos